La tecnología ha cambiado muchas cosas. Las distancias ya no importan. Los idiomas ya no importan. Los formatos ya no importan. Por suerte, algunas cosas nunca cambian. Hernán Cassiani, lo que importa es el mensaje. Había un viejo en Mercedes, un italiano de ley muy fanático de Boca. Se llamaba Don Américo y fue uno de los muchos inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina por culpa de la Segunda Guerra. Su madre, a la que nunca más iba a volver a ver, lo metió en un barco y le dijo, nunca traiciones tu origen milanés, Américo, y jamás te va a ir mal en la vida. Él tenía 14 años. Cuando cruzó el Atlántico con esas palabras en el alma, no se las olvidó nunca más. Cuando dos meses después pisó tierra firme en el año 43, lo primero que lo sorprendió de Buenos Aires fue el silencio. Era la primera vez en años que no escuchaba el estruendo de las bombas alemanas. Llegó solo, desde Milán, hambriento y con el pelo hasta los hombros. Y se encontró con el primer problema. Para trabajar en Buenos Aires había que cortarse el pelo. Para ir a la peluquería había que tener monedas en los bolsillos. Y para tener monedas había que trabajar. En el puerto escuchó un rumor. Había una peluquería en la boca que le cortaba gratis el pelo a los inmigrantes con una condición. Y para allá fue el pequeño Américo. El peluquero, que era un criollo enorme, le dijo que lo rapaba gratis si él prometía que desde esa tarde y para siempre sería incondicional de un club de fútbol que se llamaba Boca Juniors. El joven Américo, sorprendido por tan buen negocio, juró con solemnidad que sería siempre de boca. Lo juró como solamente puede jurar un chico hambriento, de verdad, y para toda la vida. Américo salió de la peluquería a la media hora sin un pelo en la cabeza y con dos colores nuevos en el corazón. Después pasaron los años. Américo se casó, tuvo hijos, siempre vivió en Mercedes. Prosperó mucho desde que llegó de Milán con una mano atrás y otra adelante. Y siempre pensó que su buena suerte en la vida había tenido que ver con esos dos juramentos que nunca había roto. Pero Dios a veces es irónico. A Don Américo lo esperaba en la vejez, una broma divina que iba a ocurrir exactamente el 14 de diciembre del año 2003, a las 7 y cuarto de la mañana. Para el resto de nosotros, que también estábamos en el bar mirando el televisor, aquel fue solamente un partido de fútbol entre Boca y el Milán, que jugaban la intercontinental en Japón. Para Don Américo no. Para él, pobre viejo, aquello no fue un deporte, fue una tortura. Hinchara para quien hinchara, estaría rompiendo uno de sus dos juramentos. Estuvo acodado en la barra del bar, frente a la tele, desde antes que conectaran con Japón. Lloraba de antemano porque todavía no había decidido si iba a traicionar al pueblo donde había nacido o si iba a traicionar al pueblo que lo había adoptado. Cuando empezó el partido, él seguía llorando. Nosotros lo mirábamos más a él que a la pelota, nos gustaba el morbo. Siempre es más interesante ver sufrir a un hombre que ver transpirar a 22. El primer gol fue del Milán. Américo se levantó de la silla y gritó ¡Vamos caraco, forza Milano, merda puta! Y se sentó y siguió llorando a moco tendido. Seis minutos después, fue el gol de Boca. Don Américo se levantó y gritó ¡Vamos caraco, aguante boquita, merda puta! Y se hundió en la barra y otra vez lloró, amargamente. Terminó el partido empatado uno a uno, como si Dios quisiera profundizar la herida de muerte con penales. Don Américo tenía los ojos vidriosos, secos de lágrimas. Miraba el aparato como si estuviera viendo por la tele su propio entierro. Gritó triunfal los penales convertidos. Y gritó triunfal los penales cerrados. Gritó a favor y en contra de sus dos corazones. Hasta que llegó el último disparo, que le dio el triunfo al equipo del peluquero, al equipo de aquel criollo de ley que rapó gratis, aún sin papeles, 60 años antes, en un país que era próspero. Y entonces Don Américo dejó de festejar y dejó de llorar. Se quedó quieto. Nos miró a todos en el bar y nos dijo Domani me torno a Milano. Non hai que morirse sin volver a casa. Aguante boquita. Y se fue a su pieza, solo, a hacer la última valija de su vida. End of messages. Please leave your message after the tone.